qué pasa chavales vídeo súper rapidito así que estate muy atentos soy mucho miles ciento millones no habrán sido 40 o 50 vale que no han podido crear una memory card de playstation 1 o playstation 2 en el nuevo gen ruso 491 hfw usando el gen ruso y no le pasan a tu consola a tu consola ni se rompe ni se va a estropear ni nada yo la pruebo casi todos los días me lío a toquetear y a mí me va perfecto y te digo rápidamente para no estar aquí perdiendo el tiempo qué es lo que tienes que hacer mira es muy sencillo te vas a ir a tu playstation 3 y va a ver que efectivamente no tienes no tiene te faltan cosas pero que le ha pasado mi play no pasa nada chavales yo sé que hay mucha gente que quiere jugar a play 2 y te enseño lo que tienes que hacer mira que es fácil es lo único que tienes que hacer es venirte aquí donde dice herramienta para gente simplemente sigue mis pasos vale le vamos a dar aquí vale donde dice cambiando interfaz entramos dentro y fijaros que hay una opción que seguramente estará junto a la de las tiendas que la tendrás también en apagada que dice alternar ocultar mostrar elementos utilidades nosotros le vamos a dar a la x y dice que se mostrará el elemento en el menú pero cuando se reinicie vale así que nosotros rápidamente herramientas para que en configuración de energía reiniciamos y verás como ahora vas a tener ahí todas tus opciones de crear memóricas ya digo yo que he creado dos justo antes de hacer este vídeo y yo no tengo ningún problema chavales yo entiendo que habrá gente que no le guste el que el ruso por lo que sea yo le voy a traer el ejemplo oficial también no se preocupe no sé realmente por qué todavía no ha salido pero bueno yo te lo voy a traer así que tú si no te gusta el ruso lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita porque te lo voy a traer en cuanto salga y fíjate chaval en cuanto salga al oficial fíjate nos venimos aquí y ya tenemos la carpeta de utilidades porque estaba oculta más las herramientas de memoricar y le voy a dar a la x pues mira es que las tengo ahí las tengo crea de antes vale la voy a eliminar venga rápidamente la elimino para que te puedas ir ya tomarte una cerveza tranquilo por ahí eliminamos y fijaros chavales como está ahí en la herramienta memórica le doy a la x y puedo crear una de play 2 que le digo ok y también voy a crear una venga vamos de la gente tiene que irse a hacer sus cosas vale en play 1 le damos a ok para utilizar vale y ya está ya vale ya tenemos memoricar preparada todo listo el por qué el gen ruso oculta estas carpetas no lo sé chavales no tengo ni la menor idea pero lo que sí tengo idea es de cómo ayudarte a solucionarlo así que venga ya puedes disfrutar de tu juego de playstation 2 y like vale al vídeo suscribirse activa la campanita y venga el siguiente vídeo adiós